Bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega de charlas virtuales con artistas contemporáneos mexicanos que estamos desarrollando desde hace un año en el Instituto de México en España. En esta ocasión tenemos el gran honor de contar con Rafael Lozano Gemer. Gracias Rafael por aceptar esta invitación y unirte a este programa. Un placer. Es un gran honor tenerte, incluir un artista de tu nivel, de tu trayectoria. Para todos los que no le conozcan voy a hacer un pequeño resumen, aunque luego pueden entrar en su web e indagar y ampliar la información que les voy a dar. Rafael Lozano Gemer nació en 1967 en México DF. Es un artista multimedia, electrónico, que desarrolla instalaciones interactivas trabajando a medio camino entre la arquitectura y el arte del performance. Su principal interés se centra en la creación de plataformas para la participación ciudadana con herramientas tecnológicas como la robótica, la vigilancia computadorizada o las redes telemáticas. Cabe mencionar que fue el primer artista en representar a México en la Bienal de Venecia, en un pabellón curado por el desaparecido Prío Melonzada y Bárbara Perea en 2007. También has participado o ha participado de las Bienales de Shanghái, de Nueva York, de Nueva Orleans, de La Habana, de Estambul, de Liverpool, de Singapur, Sydney, Cuenca, Melbourne, Sevilla o Moscú, entre otras. Su trabajo de arte público ha sido comisionado para las celebraciones del milenio en México DF en el 99, la expansión de la Unión Europea en Dublín en 2004, el Memorial de la Masacre de los Estudiantes de Tlatelolco en 2008, las Olimpiadas de Vancouver en 2010, la preinauguración del Guggenheim de Abu Dhabi en 2015 o la activación del Teatro Románico Raucaira de Basel en 2018, entre otros. Su obra está incluido en las colecciones del MoMA y el Guggenheim de Nueva York, la Tate de Londres, el Jumex y el Moac de la Ciudad de México, el MAC de Montreal, la colección Daros de Zurich, el Borussan contemporáneos de Estambul, el CIFO de Miami, el MAC en Manchester, el MoMA de San Francisco o el ZKM en Austria, entre otros. Ha recibido dos BAFTA, premios de la Academia Británica por Arte Electrónico en Londres, un Golden Mika en los Premios de Arte Electrónica en Austria, la beca de la Fundación Rockefeller, el Trofeo de Lumière en León, la International Alba House Award in the South. En fin, infinidad de premiaciones. Es muy largo tu currículum. En los dos últimos años, Lozano Gemmer ha sido objeto, nada más y nada menos que de nueve exposiciones individuales a lo largo de todo el mundo, incluyendo la mayor exposición en el Museo Heathrow en Washington, la exposición inaugural en el Museo Amor Pacific en Seúl y una retrospectiva de media carrera coproducida por el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal. Es MoMA. En 1919, el proyecto Atmospheric Memory fue premiada en el Festival Internacional de Manchester y su instalación interactiva Border Turner conectó gente a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Usando puentes de luz controlados por las voces de los participantes en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Como nosotros estamos invitándote por tu relación también con España, he hecho un pequeño recorrido por tu presencia en España, sobre todo en Madrid, viviste durante 20 años, como hemos mencionado antes fuera de micrófonos. Actualmente tienes una exposición en la Fundación La Caixa, participas en una colectiva que luego estará itinerante por varias ciudades españolas, se llama La imagen humana. En esta presentas una pieza que es Recorder Assembly, utilizando técnicas biométricas para detectar y registrar los rostros de los visitantes que se detienen ante la obra, a quienes conviertes en protagonistas de las mismas. Espero que luego nos puedas enseñar imágenes y muestras de muchos de los proyectos que estamos mencionando. Además de esta exposición en La Caixa, tienes una exposición en Montreal, en el Museo de Boussard, tienes otra en el San Francisco, en el MoMA de San Francisco, que estará hasta marzo del 2022, en The Benzany, en Toronto, a partir del 16 de octubre en Albright, Knox Gallery, en Buffalo, y, por citar en España, en el 2022 estarás con otra exposición individual en tu galería madrileña, más estrella, a la vez de estar en la Feria de Arco, en su stand. Como decía, tu relación con España es intensísima. Aparte de haber sido co-creador de las becas del Concurso Internacional de Arte y Vida Artificial, expusiste en el 2014 en la Fundación Telefónica, en la exposición Astracción Biométrica, que muchos de nosotros la tenemos frescas como si fuera desde ayer de lo que nos impactó, donde el corpus de tu trabajo indagaba en los signos de la vida. Supongo que podrás enseñarnos alguna de estas piezas, aunque supongo que vas a poner también obras más recientes, ¿no? Sí, sí. Como decía, tienes Galería Madrid desde el año 2010, expones con ellas regularmente en ferias internacionales y has tenido un individual con ellos del 2010, el 14, el 19 y, como decía, en el 2022 estarás en febrero. Estoy viendo que tienes históricas en colectivas desde que en el 93 participaste en el Círculo de Bellas Artes y en Arco, en el 95 en Cruce y en el Reina Sofía, en el 96 en Art Futura en Sevilla, en una Bienal de Vida en Navarra en el 98, en Arco Electrónica en Cataluña, en el 2000, en el Conde Duque con Karin Olensraf, que nunca le sé decir bien el nombre, en el 2002, en el 2004 ya estabas con OMR, durante muchos años viniste con OMR y con la Galería Nueva York, Big Forms también, recuerdo perfectamente muchas piezas tuyas desde entonces. Has expuesto también en Las Palmas en un par de ocasiones, una de ellas comisariado por nuestro querido Omar Pascual Castillo en el 2014. Expusistes también en el Musac, en la época de Rafa Doctor y con curaduría de Agustín Pérez Rubio, en Laboral con una curaduría de Juan Carlos María Tegui, en el CCB de Barcelona con Iván de Lanuez y Josep Ramoneda, en Santa Mónica con José Luis de Vicente, en el IBAM con Orlando Brito, en Svaluars, en Santa Mónica, en el Thyssen, en Centro Centro con Blanca de la Torre, en fin, recorrer tu trabajo es recorrer la historia del arte contemporáneo español, la importancia de muchos de estos centros en el momento en que estabas haciendo esa exposición y los curadores que han marcado la historia también del arte en España. Creo que no solo por tu gran valía que la tienes y evidentemente, aunque seas un artista de media carrera, ya tienes una carrera como si ya pudieras retirarte, es un honor inmenso estar aquí al otro lado de la pantalla y bueno, aplaudir como verdaderos fans ahora que nos enseñes tu trabajo. Gracias una vez más por honrarnos con hacer un hueco en tu apretada agenda para enseñarnos tu trabajo. Y nos vemos en febrero, personalmente, claro. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica. Sabes que yo sigo artistas que ustedes han tenido en estas sesiones, por ejemplo, mi queridísimo César Martínez Silva. Hay muchos artistas que tienden puentes entre México y España y yo, pues, afortunadamente me cuento entre ellos. Efectivamente viví en Madrid 20 años, todavía tengo un piso ahí. Sí, disfruto muchísimo la ciudad y he tenido la fortuna de trabajar pues con especialistas, filósofos, artistas, gente que considero parte de una escena de la que no me puedo separar. Para mí Madrid es una parte fundamental de cómo desarrollé mi vida. Yo llegué en el 92. Bueno, yo había vivido antes, viví entre el 80 y el 85. Mi mamá se casó con un español, me moví a Madrid y pasé parte de mi niñez ahí. Y luego me fui a estudiar a Canadá y volví a Madrid en el 92 hasta el 2003, más o menos. Estuve tiempo completo allá. Y es una gran ciudad para hacer el tipo de proyecto que yo estaba haciendo. Trabajé mucho con la Fundación Telefónica, que, bueno, siempre se había interesado por ese tipo de arte que tenía un componente tecnológico. Y con ellos, pues, desarrollé desde exposiciones de arte electrónico, como concursos, el concurso de vida artificial. La idea era cómo desde España y desde las instituciones poder apoyar a los artistas que crearan obras en este tipo de materia. Lo que voy a hacer ahora es, yo ahorita estoy en Montreal, es en donde vivo desde hace años, donde tengo un equipo de trabajo. Y lo que me encantaría hacer, si te parece bien, es mostrar algunas obras separadas por tipología. Por ejemplo, tengo muchas obras que tienen que ver con la respiración, muchas obras que tienen que ver con la biometría, cosas por el estilo. Separarlas para dar a la gente un panorama amplio, ¿no? Pero, sobre todo, de obras recientes. No he mencionado. No he mencionado de la presentación, que has hecho unas piezas a propósito del COVID muy trascendentes. Y sí, claro, me gustaría que también las pudieras presentar, porque yo creo que nos tocaron mucho. Ha sido unos tiempos muy complicados. Y los grandes creadores es cuando, de repente, desarrollas proyectos en los que quedan huella, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y es un proyecto que continúa. Con mucho gusto se los muestro. Voy a compartir pantalla, a ver si me puedes confirmar que esto se puede ver. ¿Se puede ver la imagen? Sí, ya está perfecto. Ok, fantástico. Bueno, pues comentar que yo trabajo en un equipo, en un equipo de estas 16 personas de 7 países, que son la mitad programadores o ingenieros, la otra mitad arquitectos, dicen colores, artistas, de 7 países. Me interesa mucho mostrar esta diapositiva, porque mi trabajo no es solitario, no es un trabajo del artista enfrente de un lienzo, buscando la inspiración, sino más bien es algo parecido a lo que hacemos en las artes escénicas, ¿no? En las artes escénicas tienes un director, pero también tienes actores, iluminadores, tienes alguien que compuso la música, etcétera. Yo creo que en las artes mediáticas, en las artes electrónicas, tenemos esa misma vocación escénica. Es decir, sí, yo tengo, digamos, el control o la decisión final sobre cuáles son las pautas de la obra, pero siempre doy crédito a la gente con la que trabajo. Si vas a mi sitio web, verás que cada uno de los proyectos tiene los nombres de todos los colaboradores, y creo que esa es la nueva forma de desarrollar trabajo. Entonces, mi estudio se llama Antimodular. Es un estudio que está en Montreal y que, pues, tiene, por ejemplo, varias pautas, ¿no? Una pauta es tener una cierta paridad en géneros. Tenemos mitad mujeres, mitad hombres, no solo en asuntos de tecnología, sino también gerenciales. También tenemos una pauta de open source, es decir, de que todo nuestro trabajo tecnológico lo soltamos en código de acceso libre, porque nos gusta la idea de que nosotros contribuimos a hacer programas o software que otros artistas puedan usar. Del mismo modo que nosotros nos beneficiamos del trabajo que ellos hacen a través de open source. Entonces, estas son características de mi estudio que creo que son importantes. Es diverso, inclusivo y abierto. Comienzo con obras para respirar. La idea principal, sobre todo después de COVID, es de que la atmósfera nos quiere matar, ¿no? Estamos ante un virus que es invisible, pero que sabemos que tiene un impacto planetario. Hablaba Buckminster Fuller de que los problemas planetarios tenían que tener soluciones planetarias. Y al contrario de eso, lo que vemos son nacionalismos estúpidos que insisten con, bueno, pues, negar los hechos, negar la ciencia de este tipo de problema que tenemos y ese que tomamos a la atmósfera como algo que no, como algo neutral, como algo invisible, algo que no cuenta. Entonces, cómo hacer para visualizar la atmósfera y sobre todo esta parte de la atmósfera que se convierte en parte de nosotros, que es la respiración. Entonces, comienzo con esta grande compositora americana que es Pauline Oliveros. Pauline Oliveros fue una vanguardista, acordeonista que acuñó el término deep listening, la escucha profunda, la idea de que la atmósfera nunca es neutral, que tiene una serie de sonidos que son tu propia percepción, etc. Y lo que hicimos es invitamos a Pauline Oliveros a respirar en esta bolsita de papel de estrada, que está conectada a un respirador que cada 10,000 veces al día hace que el fuelle se infle y se desinfle la bolsita, creando una respiración. La pieza ahora se encuentra en el Museo Noma de San Francisco y Pauline murió hace un par de años. Entonces, si quieres ver el último suspiro de Pauline Oliveros, vas a San Francisco para ver este retrato biométrico, que es una especie de pieza irónica sobre cómo capturar la majestad de estar vivo en un aparato absolutamente absurdo. Entonces, esta pieza originalmente la hice con Omar Aportuondo, la cantante de Buena Vista Social Club para la Bienal de La Habana. Luego lo hicimos con Pauline, lo hicimos también con Efraín Jara, el gran poeta ecuatoriano para la Bienal de Cuenca. Y ahora lo acabamos de hacer con una poeta que se llama Nicole Brossard, para aquí en Montreal tener el último suspiro de Nicole Brossard. Entonces, esta es una especie de aparato cinérico, como una captación o una grabación de qué es lo que nos hace vivos. Y en realidad es un homenaje, homenaje a unas voces que intentamos capturar, pero que capturarlas es imposible. Entonces, este tipo de máquina es lo primero que hice, y luego hice la versión un poco más grande que mostré en Madrid en la Fundación Telefónica. De acuerdo, perfecto. Que esta ya es una pieza más colectiva, ¿no? Entonces, aquí estamos en la Fundación Telefónica. Mi querido amigo Emilio López Galeacho, gran arquitecto, artista y músico de Madrid, está viendo la pieza, y se trata de 61 bolsitas de papel y una cámara sellada de vidrio que invita al participante a respirar el aliento de todos los que ya participaron en el pasado. Entonces, entras por esta cámara de descompresión, el aire limpio sale por unas válvulas, y luego te invita a entrar y sentarte en estas sillas para respirar el aire viciado. Hay grandes advertencias contra el pánico, contra la asfixia y contra el contagio, pero la gente sigue entrando en esta cámara. Cuando te sientas, respiras, este aire es, sobre todo si llevas muchos meses en la exposición, huele mal, y este aire sale por unos tubos y unos fuelles mecánicos que hicimos parecidos a los de un órgano del siglo XVIII, con unas válvulas que hacen que las 61 bolsitas, cada una respire en su propia frecuencia. La idea es de hacer tangible, de hacer visible este circuito cerrado y sellado de aire tóxico. Y la pieza es un mensaje sobre el hecho de que la atmósfera tiene límites. Hay este deseo de pervertir un poco el pro común, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra en donde estamos, de quién depende, a quién pertenece. Entonces, en esta pieza, cuando tú entras y respiras, haces que la respiración del futuro sea más tóxica. Es un poco un comentario también sobre la cultura de la participación. Muchos de mis proyectos, como los de muchos de mis colegas, son interactivos. Y siempre hablamos sobre la interactividad como algo bueno, como algo positivo, algo que nos va a personalizar la experiencia o a expandir nuestra capacidad, a ampliar. Sin embargo, en esta pieza es al contrario. En esta pieza, si participas demasiado, falleces. Y creo que este tipo de grávitas es justo lo que necesitamos en un mundo en el que estamos respirando 422 partes por millón de dióxido de carbono. Nunca en la historia de la humanidad nadie ha tenido que respirar esos números cuando sabemos que el 99.9% de los científicos nos dicen desde hace muchas décadas que son 350 puntos por millón de dióxido de carbono para poder sostener la vida en este planeta. Entonces, esta obra, aunque no lo hace de forma panfletaria ni moralista, nos hace reflejar esta idea de qué ocurre cuando estamos compartiendo el procomún. Y no sé si vieron esa película bastante mala donde John Travolta es un niño que tiene una inmunodeficiencia y vive en una burbuja. Bueno, pues los 7.000 millones de habitantes de esta tierra somos John Travolta en esta burbuja y la estamos haciendo mugrienta, asquerosa. Cada vez más tóxica, ¿no? Cada vez más tóxica. La estamos haciendo más tóxica. Entonces, esta obra es un reflejo o una contemplación de esto. Esta obra se iba a inaugurar en San Francisco. Esta estaba en telefónica. Me acuerdo haber entrado en esa cámara. Evidentemente, todas las circunstancias de los últimos años y pico que hemos vivido hacen que sea muy difícil que sea interactiva con el público. Al final queda como... Pues mira, te explico que se iba a presentar en el MoMA de San Francisco en marzo del 2020 y obviamente, pues, se canceló la exposición. Bueno, se pospuso. Y esta pieza se va a volver a mostrar en San Francisco en el 2022. Entonces, ya hay gente que quiere volver a mostrarla porque no es necesario que entres. Es necesario que pienses. Esta es la idea de esa obra. Claro, como la pieza de Paulín Oliveros, ¿no? Que no respiras el aire, solo la ves. La primera que has... Solo la ves. Aunque es cierto... Aunque es cierto que cuando yo diseñé esta obra, yo pensé que esta obra era terrible. O sea, yo nunca entraría en esa cámara. De hecho, entré, pero fui el primero en entrar, cuando estaba todavía limpia. Y la realidad es que la gente me sorprendió cuando la hemos presentado en México, en Turquía, en España, en Estados Unidos. Son obras que atraen al público porque hay una sensación de riesgo, ¿no? Que sí funciona. Funciona esta idea. Al final, el riesgo es parecido al de subirse a un elevador o en un avión, ¿no? Porque tienes un aire viciado. Pero me gusta que sea como el objeto. El objeto de la pieza en el museo es el aire. El aire que respiramos, ¿no? También adentro de la respiración está esta figura de la voluta, ¿no? La voluta es lo que representábamos en los códices prehispánicos, ¿no? Que es esta, el hálito, se dice en español, ¿no? Que es el aire que sale cuando hablas. Y que para los antiguos mexicanos tenía una forma. Y estas formas, de hecho, están bien descritas según las leyes de Navier-Stokes, que son las dinámicas de fluidos. A mí me interesan mucho las volutas que se dibujaban. A la derecha tengo también un precedente español, que era Raúl Dolulio, ese increíble filósofo catalán, mallorquín, que en este caso representa lo que se llamaban las banderolas, ¿no? Es decir, que cuando hablas se crean como una especie de bandera en el aire. Entonces, con esta inspiración diseñamos una máquina para poder medir cuál era la densidad real, la forma real del hálito, según se habla. Entonces, con la Universidad de NYU y Auburn University hicimos este sistema de tomografía láser para hacer como rebanadas de densidad según un sujeto hablaba. Y estas rebanadas de densidad que estamos viendo aquí, de hecho, te dan la forma que toman tus palabras al golpear el aire. Y lo que es muy interesante es que es la misma persona diciendo la misma cosa, te da una forma totalmente diferente. Y estas rebanadas que ves aquí las juntamos con una cosa que se llama fotogrametría para hacer un modelo tridimensional e imprimirlo. Entonces, este es el primer globo de diálogo, speech bubble, impreso en acero del hálito, según hablamos. Y me gustaba mucho que la palabra era del tamaño de tu mano, como una especie de proyectil que podrías tirar. La palabra, de hecho, es la palabra francesa O, porque tenemos la primera frase que hicimos es Oclair de la Lune. Elegimos Oclair de la Lune porque un inventor que se llamaba De Martinville, en Francia, 20 años antes que Edison grabara el primer fonógrafo, De Martinville tenía una máquina que podía detectar el sonido y grabarlo con cera y ceniza. Y lo que él grabó, la primera grabación de una voz humana del pasado, fue De Martinville diciendo Oclair de la Lune. Y fue por eso que decidimos elegir esto. Y tienes la boca, está a la derecha, y el tiempo pasa de izquierda a derecha. Entonces, O es la primera parte, Claire de la Lune. Y la idea de poder visualizar esto me interesó, porque al final es una escultura, ¿no? Llamé a mis galerías y les dije, ya soy escultor, aunque no es cierto, pero estamos haciendo, por ejemplo, obras muy grandes, también basadas en este hálito. Esta es una obra que el gobierno de México le obsequió al gobierno de Canadá por motivo del 150 aniversario de la Confederación. Entonces, este es el, lo que dice este vocablo es escucha al mundo, listen to the world, que es lo que R. Murray Schaefer, que es un compositor canadiense que acaba de fallecer, nos recomendaba, ¿no? Él era el que acuñó el término paisaje sonoro. Entonces, me gustaba la idea de crear una escultura que englobara, pues, las recomendaciones de Murray Schaefer de una forma perenne y de una forma escultural. Entonces, esto se va a instalar. Se tenía que haber instalado, pero por COVID se va a tardar todavía un año más. ¿Dónde? ¿Dónde lo van a poner? Esto va a ser en el National Gallery, en la Galería Nacional de Canadá, en Ottawa. En Ottawa. Entonces, esas son las obras de respiración. De alguna forma, la respiración es algo biométrico, pero el campo es más amplio. En mi exposición de abstracción biométrica en la telefónica, luego se llevó a varios países y ahí exhibimos, pues, todo tipo de instalaciones. Quizá la más reconocida es esta pieza, almacén de corazonadas, que mide tu corazón y lo convierte en centelleos de luz en una bombilla, en un foco, que graba tu corazonada y la pone en el primer foquito, en el primer bombilla del cuarto de exposición. Luego, aquí viene una segunda persona. El sensor es parecido a lo que te encuentras en un gimnasio, mide tu actividad sistólica y diatólica y luego eso lo mapeamos al filamento de tungsteno para que ésta sea su corazonada, que es diferente tanto en velocidad como en registro del tungsteno. Cuando ella suelta el sensor, su corazón se va al primero y empuja a la mía una posición. Aquí viene un amigo mío que bebe mucho Red Bull y esto es lo que la cafeína le hace a tu corazón. Pum, pum, pum. Y ahora viene mi querido Priamo Lozada, que era el curador de la exposición, que como todos los curadores piensa que algo terrible va a suceder en la inauguración, que alguien se va a electrocutar. ¿Qué sucede adentro del corazón de un curador? Aquí lo tenemos. Y ya que 100 personas participan, la sala entera se llena de las corazonadas de los últimos participantes y cuando el 101 participa, tu propio corazón desaparece de la sala como un memento mori, un recordatorio de que estamos aquí solo un ratito. Almacén de Corazonadas fue una de las obras que llevé al primer pabellón de México en Venecia y desde entonces fue una obra que se presentó en muchas ciudades y ahora forma parte de la colección del Momo. Estana. Estana cambia. Sí, esta es Tania Candiani, sí. Esta es Tania, sí, sí, exacto. Entonces, ¿dónde se presentó esta grabación? La primera vez se presentó en Puebla, en una fábrica de telares del siglo XIX que se llamaba La Constancia. Pero la hemos hecho en diversos tipos de lugar. De hecho, el mismo concepto, te muestro, el mismo concepto se ha llevado al espacio público. Por ejemplo, este es el almacén, perdón, no el almacén, el parque de corazonadas, que son 200 spotlights teatrales en el perímetro de este parque en Nueva York, de Madison Square. El sensor, en este caso, cuando lo sostienes, hace que todos los focos gradualmente tengan tu corazonada. Y luego, si las sueltas, igual que vimos en el video anterior, tu grabación se va al primer foquito y todas las grabaciones anteriores se mueven. Se van a acomodar. Exacto. Entonces, es un constante flujo de estas grabaciones. Esto es diferente que, por ejemplo, el trabajo de Boltanski, que acaba de fallecer, que en realidad lo que él quiere es archivar, él quiere almacenar. En mi caso, es más bien un flujo, ¿no? Y hay una tradición muy larga de artistas que han trabajado con el corazón, gente como Jean Dupuis en los 60, Jack Goldstein en los 70. O sea, hay un gran grupo de gente que ha trabajado con el corazón como fuente de inspiración o de actividad, ¿no? Entonces, pues yo lo único que hago en este caso es convertirlo en un espacio urbano en donde la gente pasa el tiempo. A mí me interesa mucho la idea de que cuando ocupemos una ciudad, que tengamos actividades que no sean comprar cosas, ¿no? O utilitarias. Es decir, poder ocupar el espacio para tener una convivencia es, creo, lo más radical que puede hacer un artista ahorita en la ciudad, porque creo que las ciudades son utilitarias, son alienantes, son homogenizantes, son globalizadoras, son capitalistas. Y hay que buscar la forma de interrumpir esas narrativas. Entonces, bueno, pues este se hizo... Y al final, al tener la capacidad por el equipo con el que trabajas tan grande y los presupuestos que te facilita hacer proyectos de estas dimensiones, también lo sacas del espacio expositivo, el museístico, que limita el tipo de espectador, ¿no? Al llevarlo a un parque lo socializas, ¿no? Exacto, exacto. Y lo haces de tal forma que se convierta en algo performativo, ¿no? Que no sea una escultura que no se mueve. Claro. Este es un proyecto que quiero mostrar, se llama Corazonadas Remotas, y se trata de dos estaciones idénticas. Una está en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y otra está a 200 metros de distancia, cruzando el muro de Trump, en El Paso, Texas. Estas son dos ciudades hermanas que han sido divididas de una forma brutal, pues por una serie de nacionalismos racistas y de problemas socioeconómicos. Entonces, yo ahorita estoy en esta imagen, estoy en El Paso, pongo mis manos sobre este sensor y ves esa lucecita amarilla. Esa es mi corazón, está empezando a detectarse. Pero en México tenemos una unidad, un sensor idéntico del otro lado. Y estoy mandando por internet mis Corazonadas al otro lado. Ahorita estoy esperando que alguien en México toque el sensor, porque cuando ellos tocan el sensor, automáticamente la segunda lucecita se enciende. Entonces, aquí vemos la segunda persona ya llegó, y ahora empieza su corazón a parpadear en la segunda luz. Y lo que es muy importante es que debajo del sensor hay un vibrador áptico. Entonces, sientes las Corazonadas del otro, y él o ella siente las tuyas. Entonces, es casi como que tú estás poniendo las manos en el pecho de la persona y escuchando sus Corazonadas. Y esta obra fue muy, muy, muy conmovedora en un espacio en donde las familias están hiridas, en donde hay una sensación de humanidad compartida. Y sobre todo funciona pues gracias a esta idea de poder hacer que esta tecnología de alguna forma nos conecte, aunque sea de forma simbólica, ¿no? Sí, familias separadas. Era en un momento además cuando estaba lo del muro de Trump y todo, ¿no? Exacto, esto fue en el 2019. Y una de las cosas que hicimos con esta obra es que yo la obsequié a las dos ciudades para que se instale de forma permanente en las dos plazas principales. Es decir, si quieres, en un momento dado puedes, de forma continuada, conectarte con alguien en México o viceversa. Y fue una pieza sencilla, pero que funcionó muy bien pues para responder un poco a esta forma en la que pues las fronteras nos dividen, ¿no? Entonces esas son piezas o intervenciones que tienen que ver con corazonadas. ¿Esa es un precedente de la del Border Tunnel? No, sucedió al mismo tiempo. Vale. El sincronizador fronterizo en realidad fue una gran intervención que vamos a ver al final de esta presentación con puentes de luz. Pero esta era como una intervención menor que yo quería pues probar y, o sea, en cierta forma esta pieza fue incluso más exitosa, ¿no? Porque de cara, no sabes quién está del otro lado. Entonces es todo imaginación. Es muy emocionante también, ¿no? Es muy emocionante. Es muy emocionante, sí. Pero era, era, es una obra que se hizo al mismo tiempo. Y luego les muestro una serie de piezas que tienen que ver con, con el sol. Una de las imágenes que a mí me interesa sobremanera son las imágenes de, de los observatorios solares de la NASA que nos muestran la actividad en la superficie solar. Y, y esto me interesa por varios motivos. Uno de ellos es yo utilizo mucho la luz y me interesa que la luz no sea siempre una luz espiritual, sino una luz explosiva, peligrosa. Una luz, una luz, pues casi policiaca, ¿no? Que nos, la luz del interrogatorio, ¿no? Que nos hace ciertas preguntas y que no nos deja ver. Es la, la luz que nos ciega. Entonces, en el caso del sol, la luz, eh, es un, es un tema violento. Eh, lo que hicimos es, eh, en el 2010 en, en Melbourne, en Australia, colgamos el, un, un globo esférico y proyectamos, eh, las turbulencias solares en tiempo real. Esto no es una grabación, significa que la pieza, eh, era interactiva. Y poner un sol en medio de Melbourne, pues fue como un ejercicio, por un lado, de visualización científica, pero también, pues, poética, ¿no? Porque tienes esta sensación de Blake o de, o de Goethe, ¿no? De tener este, este astro a cien millones de veces más chico. Y podías acariciar y cambiar la superficie, podías, eh, sintonizar las once diferentes estaciones que tiene el sol normalmente a través de un dispositivo, una app que te, que podías descargar. Entonces, esta pieza se ha presentado ya en varios lugares, eh, pero, eh, es algo muy difícil de hacer, es algo muy costoso también. Eh, el, el globo se mueve y, y está constantemente oscilando. Aquí mostramos el, el patrón de calibración. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que actualizar la imagen para que según se mueve el globo, la imagen se mueva también. Y eso es algo bastante difícil de hacer. Entonces, estamos orgullosos de eso. Aquí hay otra versión, pero este es un sol que hicimos en el laboratorio Alameda, en la Ciudad de México. Y este era un sol ya con más resolución, o sea, ya más acabado, que tenía un enorme péndulo. Un péndulo que se movía 27 metros en la nave de la iglesia del laboratorio Alameda. Entonces, colgabas del sol, eh, eh, y era una pieza un poco más, que tenía más que ver con la Inquisición. Eh, era esta, este relato de Edgar Allan Poe sobre la, la tortura, ¿no? Que, que era como una especie de péndulo que cada vez bajaba más y te iba cortando lentamente. Entonces, bueno, esta es una, una pieza que se hizo en el 2011 y, y también con ese tema de la oscuridad, ¿no? Eh, de, de cómo hacer que el astro rey, que es el que nos da toda la vida y la fotosíntesis y todo, pues también reflejar la dinámica de fluidos que lo hace posible, la posibilidad, por ejemplo, de que calentamiento global nos lleve al, al desastre, eh, medioambiental, eh, quizá la fotovoltaica, cómo poder recuperar esa, esa luz. Pero siempre teniendo una imagen del sol y de, y de la luz como algo violento, como algo oscuro, eh, creo que esa es como una diferencia, eh, de cuando pensamos los artistas de la luz son Turrell o Dan Flavin o Irwin o en Latinoamérica Paladnik o de, ah, o Julio de Parc o gente así, eh, esta luz es un poco más, eh, lúgubre. Y para terminar también con el tema de los soles, pues este es un sol que hice para el nuevo edificio de Rem Kurhas en, en el Museo Nacional de, de Arte de Quebec. Es una versión tridimensional hecha con LEDs, con decenas de miles de LEDs, eh, en tres dimensiones. Y la obra, pues también tiene varias, ah, varias, eh, eh, estaciones, eh, en fin. Y también se, ah, se modifica según, eh, se toca alguna pantalla. Exacto, con una, sí, con un dispositivo, también se modifica automáticamente, o sea, no necesitas apretar nada. Pero si lo haces, bueno, pues puedes ver todos los diferentes tipos de ecuaciones de Navier-Stokes, infección-difusión, Berlin-Noise, eh, 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 flamas, fractales, etcétera, que hacen a esta pieza. Y esta pieza la encargó este museo en conjunto con otro museo en Corea. Cada uno pagó la mitad y cuando los coreanos vieron esta imagen, también les dio mucho pánico porque para ellos el sol rojo es Japón. Entonces les dije que no se preocuparan, que porque el sol real, el color del sol real es azul, blanco. El color más caliente de todos, es un poco irónico, es el azul, ¿no? Es el, el azul es el color más caliente. Entonces les hice un sol azul y estaban encantados porque les parecía, eh, fidedigno, ¿no? A, a, a lo real. Eh, la forma en... Pero en Quebec, en Quebec se quedó como estable ya esa pieza. Sí, en Quebec, en Quebec estaba, estaba en anaranjados y amarillos. Pero es cierto que los anaranjados y amarillos son una mentira. Eso es, eso es una, eh, nosotros pensamos en el sol como si fuera el infierno de Dante Alighieri, ¿no? O sea, pensamos en flamas, pensamos en rojos y amarillos porque eso es lo que nosotros pensamos que es el sol. Pero el sol en realidad son los ultravioletas, son los azules, son los blancos, que son los colores más cálidos. Entonces, pues, no sé, creo que funcionó bien. La, lo que están viendo, o sea, el candelabro en sí está, está inspirado en el trabajo de François Morelé de los sesentas, pero también en Jesús Rafael Soto, el gran artista venezolano, Carlos, sí, exacto, Carlos Cruz Díez. O sea, inspirarse en, en trabajo, ¿no? De, de los grandes maestros de la abstracción geométrica latinoamericana, en Latinoamérica es algo muy natural para mí, ¿no? Entonces, siempre, cuando yo hago un proyecto, siempre muestro, digamos, los, los tipos de, de inspiración y precedentes que a mí me mueven, ¿no? Entonces, esto es Le Park, en fin. Me recuerda también a las esferas que hiciste en Arco, que eran con, de música, con, con las composiciones de Mozart, y según la cantidad de obras que hubieran hecho los compositores, era más grande la, la pieza. Exacto, la voy a mostrar ahorita. Creo que, creo que está en esta presentación, así que sí la vas a ver ahora. Este es otro sol que vamos a hacer. Este es un sol plano que, que de hecho existe uno en Madrid, en una empresa que se llama Comunica, y este, y bueno, pues es uno de los correccionistas que compró esta obra. Ok, ahora quería mostrarles lo que en México llamamos bocina, que ustedes le llaman altavoz, o parlante. No me acuerdo quién dice qué, pero bocina, parlante, o altavoz. Altavoz, es como, pero, ¿qué sucedería si las usamos como píxel? Entonces, la idea es esta. Cuando tú te acercas a la pantalla de tu televisión, o de tu teléfono, ves que está hecho de pequeños puntitos de luz, se llaman píxeles. Un píxel, si lo ves solito, es simplemente una luz que está centellando con diferentes colores, ¿ok? Pero no te dice nada. Pero cuando la ves en conjunto con los vecinos, con los píxeles vecinos, crean una imagen. La pregunta es, ¿qué sucedería si tuviéramos cientos o miles de altavoces, de bocinas, que simultáneamente tocaran música diferente? ¿Podrían ellas crear un entorno diferente, como una especie de imagen, igual que hacen los píxeles? Y este ejercicio, pues, lo hemos hecho desde hace bastante tiempo con la obra que tú mencionabas, para Arco, que es una obra que comenzó con esa esfera negra. La esfera negra, la segunda por la izquierda, es las obras completas de Richard Wagner. Entonces, son, creo, 109 bocinas o altavoces pequeñitos que están incrustadas en una esfera de porcelana impresa en tres dimensiones. Y luego, pues, diferentes compositores, ¿no? A su izquierda tienes a Karl Heinz Stockhausen, impreso en fibra de aluminio. A la derecha tienes a Hildegard von Bingen, la inventora de la polifonía. Cuando escuchas la esfera de von Bingen, escuchas un coro, pero son muchos coros. Y cuando te acercas y pones tu oído, puedes escuchar cada composición. Cuando por el otro lado escuchas a Wagner, pues, oyes algo mucho más estridente, algo mucho más complejo. Cuando pones tu oído, escuchas individuales. Luego está Mozart y luego está Goretzky. Entonces, según más, cuan más prolífico el compositor, pues, más grande la esfera. La más grande que hicimos fue la de Schubert, porque Schubert hizo 903 composiciones. Pero, claro, él hacía trampa, ¿no? En Schubert hace Lieders de tres minutos, mientras que Wagner se echaba óperas de seis horas. Entonces, Schubert, estas imágenes te muestran qué es lo que sucede adentro de las esferas, ¿no? Que son infinidad de bocinas, de auriculares, ¿no? De iPod. Y el problema que tuvimos al final es cuando llegamos a Bach, porque Bach fue todavía más, el más de todos. 1.124 composiciones diferentes. Entonces, intercambiamos el concepto y lo hicimos un cuarto, una habitación. Esta es una esfera en la que tú penetras. Y según entras, empiezan a añadirse más y más canales de sonido, hasta que los 1.128 altavoces que están apuntados a tu cerebro, los escuchas en una cacofonía. La cacofonía es muy cruel hablar de cacofonía en singular. Son cacofonías. Pequeños movimientos de tu cabeza te permiten sintonizar diferentes tipos de composiciones. Y gradualmente también se van apagando las bocinas para que nada más se quede una encendida y luego oyes, por ejemplo, un harpsicord. ¿Cómo? ¿Harsicordio? No. Y luego vuelven a crecer. En la parte de atrás de la exposición son 11 kilómetros de cable conectados a una computadora que tiene un sistema de simulación geométrico. Entonces, son eclipses geométricos que hacen, que demuestran cómo el sonido va apagándose y dejan una bocina encendida. Entonces, toda esta parte que estoy mostrando ahora es, digamos, el backstage, ¿no? La parte de atrás de la exposición. Pero yo les pedí al museo que no la cubrieran, sino que la exhibieran para que la gente pudiera venir y... Y entender la complejidad también de la pieza, ¿no? Entender la complejidad y también un poco lo absurdo que es intentar consolidar toda la obra de la vida de Johann Sebastian Bach. Para los nerds, creo que en España les dicen empollones, esto es maravilloso. Porque puedes ver cómo se hace la obra. Es como un momento brechtiano donde te muestran cuál es el mecanismo de utilización. Esta obra está a punto de inaugurarse en el MoMA de San Francisco. Como parte de mi exposición Presencia Inestable. Y no es agradable, o sea, no es una experiencia agradable. Si te gusta la música de Bach, por favor, escúchala en una sinfónica, ¿no? Aquí, esto es más sobre la idea del solapamiento, ¿no? De hecho, cuando piensas en el contrapunto y lo que Bach... Una de las cosas que Bach hizo es justamente la idea del solapamiento de melodía. Entonces, es algo muy extraño, es una experiencia diferente porque tienes el sonido que viene de todas las direcciones y es como un lugar plano. Cuando tenemos nuestras orejas podemos escuchar muy perfectamente de dónde viene el sonido. Pero cuando viene de todo alrededor, todas las bocinas a la misma distancia, sientes una sensación nueva, ¿no? Y entonces, la idea es de que el sonido como píxel, que el altavoz como píxel, sí funciona para generar un nuevo tipo de experiencia perceptual. Mismo concepto, pero esta vez en una obra a la intemperie. Este es un árbol, es un árbol que se llama Speaking Willow. En España se le llama Sauce Llorón. Sí. En México se llama Sauce Llorón. Aquí en España también va. Sí. Entonces, el Sauce Llorón, este no es un Sauce Llorón, este es un Sauce Parlante. Entonces, el Speaking Willow consta de 400 bocinas o altavoces que están suspendidos de unas ramas metálicas en el nuevo Museo del Lenguaje en Washington, en Estados Unidos. Entonces, la obra se supone que es un híbrido entre esta tecnología que detecta a la gente y la hiedra que crece sobre ella. Entonces, en esta pieza, el árbol sabe cuando hay alguien debajo de él, hay un sensor que detecta la presencia de la gente. Y según caminas, cada una de las bocinas que está encima de tu cabeza se enciende como si fuera una luciérnaga y te toca una voz en un lenguaje diferente. Tenemos 400 lenguas diferentes en este árbol. Entonces, aquí vemos la escena de estos dos que están caminando y según caminan, pues las flores, entre comillas, que están directamente por encima, se encienden y reproducen el sonido de una grabación en un lenguaje diferente. ¿Y qué textos elegiste para esto? Mira, esto está hecho en conjunto con un grupo que se llama Wikitongues, que es un grupo que precisamente intenta evitar la desaparición de lenguas. Entonces, las grabaciones son normalmente grabaciones de personas que hablan sobre el idioma. Dicen, bueno, pues mi idioma es esto, no tenemos gramática, nuestra historia es oral. O sea, hablan sobre el lenguaje y son todas, digamos, vienen de esta fuente de Wikitongues. Pero lo que dicen no es tan importante en el sentido que sí estás escuchando varios idiomas al mismo tiempo. Para mí lo importante es un poco resaltar la fragilidad del idioma, ¿no? La idea de que los perdemos casi a diario, ¿no? Pero también se solapan, ¿no? Se solapan, sin duda. Es la idea de que la atmósfera tiene como una especie de memoria que recuerda, ¿no? Que recuerda a estos idiomas que aún existen. De hecho, esos 400 que pusimos cubren al 99.9% de la población del planeta. Y luego, por último, para mostrar en Pixels, está esta obra que se llama Atmosfonia, que son 3.000 bocinas y cada una tiene una diferente grabación de campo. Grabación de campo significa que grabamos aire, agua, hielo, fuego, pero también grabamos insectos. Hay 200 insectos, hay 300 diferentes tipos de pájaro. Y luego tiene, por ejemplo, sonido de niños y de campanas y de bombas. Entonces, según vas caminando, si tú y yo estamos entrando en esta exposición, tú y yo escuchamos dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que a mí me gusta, la idea de que a través del paisaje sonoro que genera esto, te da una experiencia irrepetible, ¿no? Porque lo que tú escuchas y lo que escucha tu vecino es algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, es este sonido, ¿no? Que cada una de esas luces... Si hay más gente, ¿hay un sonido distinto a si hay solo una persona entrando en la sala? No, 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 no. Esta es como una fuente que está constantemente encendiéndose y apagando. Y la gente pues puede caminar o sentarse o hacer lo que ellos quieren. Pero esto viene inspirado, por ejemplo, en el trabajo de Janet Cardis y George Beers Miller. No sé si has visto una obra que se llama 40 Part Motet. Es una obra que tiene la música de Thomas Thalys. Lo que ellos hicieron es grabaron a cada uno de los cantantes, de los sopranos y tonores con un micrófono separado. Y luego ponen las 40 bocinas en una sala en donde escuchas la composición total. Pero si te acercas a las bocinas, escuchas a cada uno de los performers. Entonces, esta idea de que hay dos cosas, ¿no? Está el individuo, está el sujeto, está el retrato individual y luego está el paisaje. Está otro nivel de experiencia en el conjunto. Entonces, son obras en las que yo pienso en estas bocinas como si fueran ladrillos. Cada uno de esos ladrillos te cuenta una historia diferente. ¿Dónde está la pieza ahora? Esto se presentó por última vez aquí en Montreal durante COVID en una exposición que hice para mantener distancias. Y ahora el próximo lugar donde se va a presentar esto va a ser en Carolina del Norte y luego en Houston, Texas. Y luego aquí en Montreal en una exposición que se llama Memoria Atmosférica. Y bueno, pues dejamos el sonido como píxel. Si no están cansados, continúo con otro tipo de trabajo. Estos son los textos efímeros que fluyen, ¿no? Son fuentes. Cómo utilizar el texto como una especie de textura que desaparece. Entonces, nombras el agua, es una fuente en donde te acercas, la computadora sabe que estás ahí y al llegar empieza la fuente a escribir poemas de Octavio Paz con agua. Entonces, este video está grabado en Basilea, entonces está en inglés, pero la tenemos en español desde luego. Y poco a poco emanan, línea por línea, los poemas que hemos elegido de vuelta y de muchos otros poemas de Octavio Paz, en donde habla, por ejemplo, sobre la idea de que cuando declamas la poesía se convierte en la atmósfera y que luego la respiramos. Sobre lo efímero, sobre el agua, el agua que se lee. Entonces, es una, digamos, una fuente que constantemente está contándote estos poemas, ¿no? Mencionar que Octavio Paz fue primo hermano de mi papá. Él era Octavio Paz Lozano. Y yo tuve la fortuna de, pues, no de conocerlo muy a profundidad. A lo mejor solo lo vi cinco veces, pero, pues, es una figura que marcó mi vida, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, esta pieza, Nombras el Agua, es una pieza en donde, pues, hacemos una especie de homenaje. Muy bien. Parecida, pero es en vertical, es una pieza interactiva que se llama Pantalla de Nubes, que en donde tú hablas. ¡Qué poética! ¡Nation! Y lo que tú digas aparece como en una especie de nube gradual que aparece en la pantalla de nubes. ¡Guau! ¡Qué mágica! Ego. Y la señorita que está hablando, ella es Caroline Record, que es la programadora del proyecto, y la que está caminando es Rebecca Murdoch, que es la diseñadora industrial. Addiction. Y la idea, esto se hace con utilizadores ultrasonicos, que es la misma tecnología que se utiliza para la aromaterapia o para los humidificadores fríos. Este, aquí está Philip Glass, diciendo, en fin, puedes decir cualquier cosa y ella la, la escribe, ¿no? Aquí está Ryan Eno, diciendo Pickle, y diciendo Tax Evasion. En fin, también con textos, este tipo de fuentes, esta se llama Encode Decode, que utiliza la filosofía de Stuart Hall, el gran filósofo jamaiquino británico, que durante Black Lives Matter, durante la violencia racial que azotó Estados Unidos y que continúa azotando Estados Unidos, y muchos otros lugares, incluidos México, España y Canadá. Decidimos hacer como una constelación de todos sus escritos y presentarlos letra por letra, línea por línea, en una especie de inmersión. Esta obra, si ves que el participante está caminando hacia la derecha, las imágenes fluyen en esa dirección, o viceversa. Y la idea es que gradualmente hay como una especie de magnetismo que hace que las letras se junten y que puedas leer línea por línea lo que Stuart Hall escribió, que en realidad, en el 73, él ya nos explicó lo que eran los fake news, ¿no? O sea, cuál era esta capacidad manipuladora, prejuicial, que muchos de los textos mediáticos tenían, ¿no? Entonces, es como una obra que refleja eso. Una cosa importante, en mi estudio, el 10, 15% de todo lo que hacemos tiene una vocación social. Esta obra, por ejemplo, cuando se exhibe o se vende, parte de los recursos van al Stuart Hall Foundation en Inglaterra y también a Black Lives Matter, el capítulo local de los derechos, en este caso los afroamericanos. Entonces, son obras que intentan ser obras de arte, pero que también intentan mojarse un poco o implicarse al máximo posibilidades para generar o contribuir a algo. Y esto es algo por lo que... Y hacen cuestionamiento también, ¿no? Hacen cuestionamiento. Pero es interesante, ¿no? Porque a mí me interesa, y lo podemos hablar si quieres en un ratito, pero me interesa mucho la idea del artista, el artista que se involucra, que se torna político, pero al mismo tiempo que no, que de alguna forma no es gratuita, que no es, que tiene que haber ciertos límites, ¿no? Y cierta coherencia en esas presentaciones. No creo que yo lo haya resuelto en lo más mínimo, pero yo lo que opino es que es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Entonces, a mí nadie me preguntó por Black Lives Matter, pero a mí me parece como un tema de dignidad humana básico y fundamental. Entonces, si con mi obra yo puedo ayudar, me interesa hacerlo. Otro tipo de trabajo es este que estamos preparando. Esto es la espuma de helio, se conoce desde hace mucho tiempo y te permite hacer este tipo de nubes temporales que flotan en la atmósfera y que normalmente se hace para reclamos de anuncios o algo así. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer una versión de esto con 44 nubes de helio que están mecanizadas y que nos permiten escribir poesía en la atmósfera. Entonces, aquí ya están los poemas. La idea era hacer esto en Londres, por lo cual ahorita estos son poemas de Wordsworth, pero la idea es también de encargar a poetas y raperos locales, ¿no? Que puedan escribir sus poemas y nosotros realizarlos en espuma de helio. La espuma de helio es interesante porque no tiene un impacto medioambiental. Está hecho con jamón. Está hecho con jamón. Y es efímero. Exacto. Es efímero. Bueno, dura bastante. Dependiendo de las situaciones climáticas, las pruebas que hemos hecho, las letras se pueden leer, pueden viajar hasta dos kilómetros. Entonces, lo que pasa es que el poema se lee pues más bien cuando está cerca, ¿no? Pero desaparecen. Estas letras están hechas de jabón, de almidón, y este... De jabón y almidón, en realidad eso es todo. Entonces, no hay un problema medioambiental, excepto el helio, porque el helio es un problema grave, ¿no? El helio es un recurso limitado y pues hay que pensar bien en cómo se va a usar. En mi opinión, esta es una muy buena utilización del helio. ¿Y hasta cuándo, ponen ahí, Londres 2001? ¿Iba a estar en 2021? Pues eso esperemos. O sea, esto se pospuso por COVID y esperemos que sí se pueda llegar a hacer en el futuro cercano. Da ganas de hacer un planning de viajes viendo dónde vas a estar por el mundo. Oye, no sé si cuando Rafael esté poniendo sus nubes. Pero nadie te puede garantizar nada ahorita, ¿no? Todo es tan difícil de planear con COVID. Las cosas cambian muy rápido. Entonces, hay que estar ligeros. Claro, pero con lo que tardáis vosotros en producir una pieza, me imagino que... A veces son muy rápidas. Esta, por ejemplo, la hicimos dos semanas. Esta la hicimos muy rápidamente. Justo a los seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en Guerrero. Esta es una obra que estamos a punto de presentar en el Reino Sofía como parte de la exposición de la colección del MOAC. Y se trata de una especie de espejo luctuoso donde con reconocimiento facial detectamos cuál es la distancia de tus ojos, la forma de tu mentón, la distancia entre tu nariz y tu boca y te comparamos con los 43 estudiantes y busca a quién te pareces más. Es un poco para hacer que te identifiques con uno de los desaparecidos. Exacto. Generar empatía. Sí, como que esa búsqueda, la búsqueda ahorita no hay una evidencia que respalde la versión oficial de cómo desaparecieron estos estudiantes. Y muchas de las familias siguen buscándolos porque piensan que pueden estar vivos. Entonces, esta es una obra que hace una búsqueda constante. Cualquier persona que esté enfrente hace una búsqueda y luego te da un nivel de confianza. Te dice, usted se parece más a Martín Getsemani García, pero nuestro nivel de confianza es 21%. Resultado, estudiante no encontrado. Y esta idea, la idea de que es como una especie de campaña, esta es una obra que se puede descargar desde mi sitio web de forma gratuita y poner en cualquier universidad, escuela, museo, galería, fundación, centro de estudios o centro cultural. Y se ha hecho mucho. Esta pieza se ha expuesto en más de 100 lugares, en todos los rincones de la República Mexicana. Y la idea es, como decías tú, generar una conexión que estos estudiantes, pues eres tú, que tú puedes ser el siguiente. Tener como una especie de conexión fraternal en lugar de verlos como, sabes, alguien que ya desapareció. Entonces, esto es por un lado. Y por otro lado, como campaña, el proyecto funciona porque genera algunos recursos para las familias. Entonces, en el pasado, hemos podido generar recursos que mandamos a sus cuentas mancomunadas para que pudieran pagar expertos forenses, sus viajes en lo que llamaban las caravanas, en este... Y a rescargárselo uno desde tu web. ¿Ya genera como un recurso? No, no. ¿Un locos o el descargarlo es gratuito? El descargarlo es gratuito y exhibirlo también. Pero lo que pedimos es que cada... Si alguien lo quiere exhibir, por ejemplo, si el Instituto de México le gustaría exhibir esto, lo que pedimos es que den una donación. Y esa donación puede cambiar de 50 dólares a 5 mil. O sea, tenemos todo tipo de donación. Recientemente estamos pidiendo que la donación se haga a través de Amnistía Internacional. Porque a mí entender las familias de los desaparecidos han tenido como un poco de diferencias. O sea, antes era sencillo porque tenían una sola cuenta mancomunada. Pero ahora estoy ya empezando a dirigir los recursos también a Amnistía en general. Porque también es cierto que este es uno de muchos episodios de desaparición que han sucedido en el país. Y también tenemos que buscar la forma de apoyar... A otras familias, ¿no? A otras familias. A otras familias. Una cosa importante sobre este proyecto es que no solo es gratuito, sino que también tiene otro baremo. Y es que es libre, es código libre. Entonces, cuando presenté este proyecto aquí en Canadá, la cadena CBC me preguntó, oye, esto está muy impactante. La situación en México es muy difícil, muy fuerte. Y le dije, sí. Pero aquí en Canadá estamos trabajando con programadores indígenas para hacer una versión de este proyecto, no para buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino para buscar a las más de mil mujeres indígenas que han desaparecido en los últimos cinco años y nadie sabe dónde están. Entonces, la idea es de que este proyecto se convierta en una plataforma de búsqueda, ¿no? En Argentina, en la Universidad de Tierra del Fuego, se está intentando hacer una versión de esto para buscar a los desaparecidos. Entonces, es como un software que... Está como el programa, ¿no? Eso, el software que tú puedes... Exacto. Por ejemplo, en España dijeras, pues, desaparecidos de la guerra civil. Y, por esto, ¿no? Exacto. Cambias la base de datos, digamos. Exacto. Y funcionaría perfectamente, porque en España, a día de hoy, pues, seguimos esa búsqueda, ¿no? Dónde están, pues, sobre todo los republicanos, ¿no? Entonces, es una obra que trata de eso. Yo esto no la considero una obra de arte, tanto como una campaña, ¿no? Es algo que normalmente esto yo no lo expongo de forma... O sea, intento tener cierta conciencia, ¿no? Sobre el hecho de que estás hablando de... Pues, utilizar imágenes, ¿no? De desaparecidos. Es algo muy solemne. Es algo muy delicado. Te cuento que esa pieza la pusimos aquí en Montreal, en una de las caravanas de los desaparecidos. Y una de las madres se vio en este espejo. Y el máximo calificación, nivel de confianza, que nunca habíamos tenido, era el de ella con su hijo. Y fue terrible. Fue muy, muy... Fue muy duro, ¿no? Sí, muy duro. Entonces, bueno, a veces el arte tiene que, en mi opinión, tiene que inmiscuirse con estas cosas. Y te comento que, pues, he sido criticado, ¿no? Por oportunista, ¿no? De trabajar con estos temas. Pero yo me aplico, ¿no? Me aplico en el sentido de que los artistas también somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos que reaccionar. Muy diferente, pero utilizando una tecnología parecida, es esta obra que hice en Salamanca. En el 2017, esta es San Esteban. Y lo que hicimos es el sistema de vigilancia computarizada, que normalmente se utiliza en los aeropuertos y en la policía para hacer seguimiento de gente. Lo hacemos tangible, lo hacemos visible. Y lo convertimos en algo conectivo. Entonces, tú miras a San Esteban y San Esteban te mira a ti. Y lo que ocurre es que tus rasgos faciales se presentan siempre en un constante devenir, junto con las imágenes de los últimos 600,000 participantes. Entonces, es un retrato híbrido que está constantemente cambiante. Esta es la obra que se está exponiendo ahorita en la Caixa. Que creo que la exposición ahorita está en Barcelona. Y luego va a muchos puntos de España. Entonces, en el caso de la obra de la Caixa, pues no es así de 30 metros de altura. Pero, digamos, está en una proyección de, no sé si, 3 o 6 o 8 metros. Pero la idea es de intentar interrumpir el uso de este tipo de tecnologías de vigilancia para usarlas para generar comunidad o para generar momentos de conexión en el público en general, ¿no? Que sientan, de alguna forma, que estas tecnologías amplían su imagen y hacen que personalicen este tipo de espacio público para su toma de forma, pues, democrática, por decir algo. Entonces, este tipo de vigilancia. Aquí también otro que tiene que ver con este tipo de rostro. Este es Ignacio Ramírez. Él fue un poeta y político mexicano que, entre otras cosas, fue el que por primera vez separó a la iglesia y al Estado. Fue el que escribió los primeros libros de texto. Él fue el que dijo que Dios no existe, que los entes de la naturaleza se desarrollen por sus propios medios. Y dijo esto 10 años antes que Darwin y 30 o 40 antes que Nietzsche. Y yo llegué a esta figura a través de mi amiga Jesúsa Rodríguez, que vive en San Miguel de Allende y que es el lugar donde nació este gran poeta. Y a él se le llamaba el nigromante porque, como había dicho que Dios no existe, pues, se le veía como una figura muy oscura y a él le gustaba el nombre. Era alguien que tenía un sentido del humor y él mismo se llamaba el nigromante. Entonces, Jesúsa entabló relación con la familia, con los descendientes del nigromante y nos ofrecieron su máscara mortuoria para hacer una obra. Entonces, con Jesúsa y con el actor Damián Alcaza, que es un muy gran actor mexicano que aparece, entre otras cosas, en Narcos, hicimos esta obra en su casa natal. Entonces, cuando tú vas a la casa natal del poeta en San Miguel de Allende, vas a ver la máscara mortuoria del nigromante. Y lo que te encuentras es esto. Es la máscara iluminada en un mueble. Es una máscara que está iluminada en blanco, pero cuando tú llegas... ¡Wow! ...la máscara despierta. Y se parece algo. Y te dice, los muertos no hablan. Y luego te empieza a comentar ciertas cosas. También se puede matar a los muertos. Hay como cientos de diferentes grabaciones, ¿no? Y luego te hace una pregunta. Por ejemplo, te pregunta, ¿y tú eres corrupto? O algo por el estilo. Y cuando te hace una pregunta, cuando te hace una pregunta, por ejemplo, me acaba de preguntar si le tengo miedo a la muerte, desaparece, y luego apareces tú. Este soy yo, mapeado en la máscara mortuoria del nigromante. Pero como hay una cámara. Hay una cámara que te está grabando. Hay una cámara. Ajá, ajá. En tiempo real. Y luego te mapea en tiempo real. Y luego desapareces, y luego ya no te habla. Entonces te sales, y cada persona que entra a ver este tipo de oráculo del nigromante, pues tiene un comentario diferente y una pregunta diferente, ¿no? El nigromante, por ejemplo, abocaba el nigromante. ¿Recoges como las impresiones, las experiencias de...? No, no se graban. No se graban. Son en tiempo real. O sea, es lo que se haya dicho. Claro, es que son demasiadas piezas interactivas como para encima recoger el feedback. Sí, no, además eso en realidad no importa qué es lo que la gente conteste, ¿no? O sea, lo que nos interesa en este caso es hacer preguntas. A mí lo que me gusta mucho de esto es que tiene el lenguaje que al nigromante le gustaba, ¿no? Es decir, esta idea de la fantasmagoría, de lo misterioso, de lo místico, y él era, pues, un ateo. Y yo creo que como yo, o sea, yo soy ateo, pero necesitamos santos. Entonces, para mí, este es el santo ateo. Y me gusta mucho la idea de que te haga un comentario diferente. O sea, que cada persona entra. Por ejemplo, te comenta que la revolución no puede suceder sin las mujeres, que las mujeres tienen que poder votar. O sea, cosas que se decían. En el siglo XIX, México era, pues, como Irán ahorita, ¿no? Entonces, es interesante en un entorno tan conservador y como es conservador ahora San Miguel de Allende, ¿no? O sea, en México vivimos, como en casi todo el mundo, estamos viviendo una contrarreforma. Una contrarreforma que nos empuja a las creencias. Entonces, para mí es muy importante, digamos, rescatar la figura del negromante, ¿no? Ok. Y por último, mostrarles las obras activadas con la voz, que es, digamos, una parte importante de mi producción actual. Empezamos con la obra Voz Alta, que se hizo para conmemorar el 40 aniversario de la masacre estudiantil en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y fui inspirado por los estridentistas, los poetas mexicanos, que fueron los nerds, los empollones, que por primera vez trajeron la radiodifusión al país. La radiodifusión la trajeron los poetas al país porque pensaban que iba a ser un medio por el cual los manifiestos podían declamarse, ¿no? Entonces, en un trabajo de Javier Icaza, habla sobre un magnaboz, una enorme bocina o altavoz que iba a estar encima del volcán Popocatépetl y que iba a poder permitir a los intelectuales, a los poetas, hablarle al pueblo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esta idea de la amplificación de la voz y lo usamos como una especie de inspiración para un proyecto que tomaba la plaza de Tlatelolco. Diez días antes de las olimpiadas en la Ciudad de México, pues, hubo una masacre estudiantil, depende de quién le preguntes, hasta 300 fallecidos y esa misma noche se limpió la sangre y no se reportó, los medios eran cómplices con la masacre y luego fue un tema tabú durante 30 años en México y la zona ahora es de la UNAM, de la universidad y ellos fueron los que me pidieron que hiciera una obra para recordar la masacre. Entonces, lo que hice fue convertí un megáfono que convirtiera tu voz en luz. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí... mi comentario es acerca de la represión que vivimos en ese momento. Los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues, muchas veces los dejamos en el olvido o solo recordamos... Y según la persona habla, la luz golpea a la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí sale por otros tres haces de luz, se distribuye por la ciudad. Nadie moderaba o controlaba o censuraba el micrófono. Las personas podían venir y hablar y expresarse libremente, como por ejemplo esta señora que ven aquí es una de las supervivientes de la masacre. Teníamos gente que se acercaba y compartía sus historias, pero también pues vecinos que hablaban de las masacres actuales, no nada más la de Tlatelolco, sino la de Acteal, la de Aguas Blancas, las más contemporáneas y fue una experiencia interesante porque tenías esta sensación de amplificación de que tu voz salía de la plancha de la plaza de Tlatelolco y golpeaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la idea era pues tener una plataforma de autorrepresentación. Entonces vamos a escuchar a este señor por ejemplo. Recuerdo que participé en todas las marchas y casualmente en la reunión que se iba a rector aquí el 2 de octubre, casualmente no me dieron permiso de casa de venir y no sé a la verdad por eso estoy ahorita participando de mi experiencia me mostró una bastante esta situación no sé actualmente estamos viviendo que es necesario que sigamos escuchando participando y no dejar esta lucha les agradezco la oportunidad que le dieron de escuchar gracias y cuando la gente habla su voz no solo se convierte en luz que golpea el edificio sino que se convierte en radio FM en el 96.1 FM radio UNAM podía sintonizar desde tu casa o desde tu trabajo o desde tu lugar de estudios 96.1 FM y escuchar en vivo lo que las luces decían entonces esto es una parte importante porque la intervención no era solamente sobre el espacio público arquitectónico sino también sobre el espacio público que es el radio cómo entrar y entraba en tu propio lugar íntimo si estabas en casa escuchando la radio exacto entonces por ejemplo aquí en el coche estás escuchando lo que lo que está diciendo la persona aquí estás en vivo y luego está la luz exacto aquí está este radio el radio estás escuchando lo que lo que dice la luz entonces la idea era era tener como una intervención que funcionara en los en ambos en ambos lados y te cuento que durante las semanas que esta pieza estuvo en funcionamiento cuando no había nadie que hablara automáticamente lo que en vivo lo que hacíamos era poníamos grabaciones de intelectuales del movimiento estudiantil de música de la época porque en realidad esto es un programa de radio no podía haber silencio cuando alguien tomaba el control automáticamente ellos salían en vivo pero si no había nadie pues teníamos este archivo que era pues muy bello porque nos daba esta sensación del recuerdo de lo que ellos lucharon entonces esta es una obra que yo esta es de 2008 pero me recuerda a una de las primeras piezas que conocí tuyas cuando entré a trabajar para el gobierno para la embajada de México en el especial que hizo Rosa Olivares de México de su Exit México la fachada la publicación la tengo aquí luego que salga yo en pantalla la enseño era una imagen de alzado vectorial y me acuerdo que fue de lo primero que conocí tuyo luego ya he seguido tu obra y has venido mucho en España y claro he tenido la posibilidad de algunas de las piezas que nos has enseñado pero aunque esto era anterior era finales de los de los 90 principios del ¿no? el 2000 Exacto era el 99 es me ha hecho una quiero decir que los focos de luz con sentidos más políticos o no es algo que recorre tu trabajo ¿no? desde la de la frontera la de border también lo tiene creando puentes cuando los querían romper ¿no? con el muro de Trump Exacto es como es como darle una materialidad a la luz ¿no? y como hacer que esa luz tenga tenga una sustancia ¿no? la sustancia es muy importante la utilización de las luces en 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 espectáculos de luz y sonido en mi opinión es muy a menudo gratuita ¿no? aquí lo que interesa es que si esa luz está moviéndose es porque alguien está diciendo y esto es esto es importante en mi trabajo y en esta que menciono de esta primera que conocí tuya de Alzado Vectorial ¿también tenía una connotación política? No, no tanto esa fue una obra en donde la gente podía hacer enormes esculturas de luz sobre el zócalo de la Ciudad de México y lo mandaba por internet y luego los haces de luz se controlaban y se ponían en la disposición que habían hecho ellos la parte política era que en el 99 todavía el PRI estaba en el poder y este y sin embargo no me censuraron las páginas a cada persona que mandaba su diseño se le hacía una página web con dedicatorias y esta era una época en la que el zapatismo digital estaba muy muy activo y afortunadamente nunca tuvimos un problema la gente pues hacía sus reclamos políticos o hacía dedicatorias o lo que sea pero nunca nunca se censuró entonces en ese sentido todo es político o sea expresarse es político pero no ese era el contexto ese era el contexto del milenio de la llegada del siglo del año 2000 que era pues otro contexto en cambio La Frontera o esta pieza de Tlatelolco es una obra que tenía mucha más historia detrás y en realidad era una válvula de escape para que la gente pudiera expresarse hay una verdadera sed de poder ser escuchado entonces eso lo vemos ahorita en la siguiente pieza de hecho te muestro esta otra que es también controlada por vos esta está hecha en el túnel de Park Avenue que son siete cuadras de un túnel que nunca se había abierto a los transeúntes y en donde pusimos 300 arcos de luz que se entellaban con la voz grabada de participantes que dejaban su voz en un intercomunicador que estaba en el centro tú dejas un mensajito ese mensaje se convierte en luz empuja todos los mensajes una posición y según vas caminando en el túnel vas escuchando la historia de los últimos 300 participantes entonces fue una obra lo que se llama en inglés crowdsource donde el contenido estaba totalmente derivado de la participación y pues tuvimos 10 mil visitas diarias en esta en esta obra y tuvimos de todo desde poetas gente que cantaba propuestas de matrimonio raperos en fin a mí me gusta mucho la idea de que la voz es algo pues que todos entendemos muchas de mis obras son complicadas tienes que apretar aquí o bajarte este app o no sé en esto hablas y tu voz se convierte en luz es algo muy sencillo complicado de apreciar o de experimentar es la complicación de la producción pero luego llegan mucho creo que y cumplen también una función social por lo que decías de la necesidad de en general de ciudadano de poderse expresar y que su voz no quede anónima sino que se expanda exacto pero te cuento que con el tema de producción en realidad las tecnologías que yo uso o sea normalmente son tecnologías que están disponibles desde hace mucho tiempo que se utilizan para eventos corporativos para olimpiadas para cosas por el estilo la idea es simplemente en lugar de vender algo intentar crear espacios no de intimidación y de comercialismo sino de intimidad de cómo hacer que la gente se sienta partícipe de su ciudad entonces este tipo de proyectos ayudan a la gente a conocer su infraestructura a sentir como una relación pues más estricta y sobre todo buscar un momento de excentricidad a mí me gusta pensar que este tipo de obras rompen la rutina utilitaria que tenemos de las ciudades y muchas veces por ejemplo la cotidianidad consumista de la mayoría de la gente no de los que nos dedicamos al mundo del arte pero de las familias normales también nosotros también nosotros o sea nosotros en realidad somos pero de alguna manera tenemos muchas veces momentos experienciales y familias más normales digamos a lo mejor lo que hacen es con una cotidianidad de ir al súper ir al parque de atracciones con un consumo continuo hay menos experiencia de la ciudad como dices y un poco esa sensación de pertenencia porque yo creo que muchas veces escuchamos por ejemplo contra el terrorismo bueno pues pongamos cámaras en todos sitios bueno pues es que eso no nos va a evitar el terrorismo o sea si quieres evitar el terrorismo sabemos todos que necesitas diplomacia necesitas traducción necesitas intercambio cultural necesitas reparación necesitas entender la colonización necesitas tantas cosas que no tienen nada que ver con comprar aparatos que nos van a mantener vigilados de hecho yo creo tengo una teoría que si todas las cámaras de vigilancia se convirtieran en proyectores estaríamos más estaríamos más seguros porque en lugar de quitarnos imágenes nos darían imágenes y tendríamos la oportunidad de establecer nuevas relaciones con nuestro entorno entonces una idea muy hippie y muy naif pero sí creo en ella creo que el arte puede tener una intervención una intervención muy positiva entonces bueno esta es otra obra esta es la última mostrar el sintonizador fronterizo el sintonizador fronterizo fue una obra encargada o trabajada con un curador en Estados Unidos en la Universidad de Texas de El Paso que se llama Kerry Doyle del Rubin Center for the Arts y del lado de México con León de la Rosa que es un artista y curador también de la Universidad en Ciudad Juárez y con Edgar Picasso que es digamos también un curador binacional que trabaja con grupos en ambos lados tanto escénicos como literarios como activistas y la idea era en el momento en el que Trump estaba hablando sobre pues esta esta frontera y esta pared podemos hacer una obra que de alguna forma ignorara esta pared que se tratara de escuchar al otro lado se tratara de resaltar los lazos que ya existen entre los dos lados de la frontera entonces a la derecha tienes El Paso Texas y a la izquierda tienes Ciudad Juárez Chihuahua estas comunidades son comunidades hermanas el 70% de los habitantes de una ciudad tienen familiares del otro lado y ahora pues se ha complicado mucho cruzar por bueno por esta visión nacionalista y este y reductiva del racismo que existe en la zona y hay muchos problemas en la zona sin duda pero de lo que se trataba era de tratar de intervenir el espacio mediático para que la gente también supiera que hay mucha riqueza mucha diversidad muchas voces que no son escuchadas en la región entonces ¿cómo hacer para teniendo una una referencia y una y una un respeto por la zona y por por las conexiones que ya existen hacer una pieza en donde la gente pudiera expresarse libremente entonces la idea era atender puentes de luz puentes de luz interactiva seis estaciones tres en Estados Unidos y tres en México con un controlador que te permitía controlar las luces que se ven a 15 kilómetros hasta la redonda y un dispositivo que era una perilla un dial una especie como de de sí de 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 círculo que podías girar y según sintonizas según mueves eso tú controlas hacia dónde están yendo las luces entonces cuando mis luces en México y las tuyas en Estados Unidos se entrecruzan la computadora sabe que esto ha sucedido y se abre un canal bidireccional para que se puedan hablar entre sí cuando tú y yo estamos hablando las luces se entellean nuestra voz y si no me gusta lo que tú me estás diciendo o si estás siendo abusivo o algo así te desintonizo y busco a otra persona en el horizonte entonces podías sintonizar a cualquiera de las otras cinco estaciones entonces durante 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 varias semanas este proyecto atrajo a decenas de miles de personas que se hablaban a través de esta luz en la frontera tuvimos pues familias que estaban separadas tuvimos gente que no se conocía parejas que ligaban algo que yo nunca nunca me imaginé que iba a suceder de repente gente se conocía a través de la obra fue una experiencia maravillosa también gratuito porque podrá haber poblaciones que de repente no tienen para hablar por teléfono y de esa manera le estás participando no, no la mayoría de la gente sí tiene pero por ejemplo aquí se habla con mucha claridad se escucha muy claramente lo que está diciendo el otro y sobre todo sabes que están a 150 metros de distancia o sea estás compartiendo la misma atmósfera y sin embargo mucha gente este señor por ejemplo que está hablando trabaja para el gobierno de Estados Unidos y a él le prohíben ir a México entonces él está hablando con alguien en México aunque él es hispano nunca ha estado en México y le están diciendo no pues ven conócenos etcétera estas señoras por ejemplo mira voy a dejar que escuchemos igual allá ¿tienes familiares aquí? sí ya tengo bastantes familiares ¿y si vienes seguido por acá? por el temor a Walmart lo que pasó yo tengo a mi madre y a mi hermano ella años sin verlos por el motivo de pasar acá no puede venir o por temor a lo que ha estado sucediendo ellos también por eso no vienen por temor así es y nos comunicamos por teléfono de una única manera pero sé que están bien gracias a Dios extraño mucho la comida de Juárez eso sí es mi favorita ir a el Patemo que es uno de mis lugares favoritos ir a comer ah un parqueado Patemo ah ok mucho gusto haberla conocido señora igualmente y diariamente había conexiones sabes muy emotivas tuvimos también como parte de este proyecto tuvimos momentos que nos sorprendían por ejemplo un veterano de guerra que luchó por Estados Unidos en la guerra de Vietnam que había sido deportado a México tenías por ejemplo comunidades indígenas los Raramuri los Endé los Tigua que son de la región no hablando inglés ni español sino hablando sus propias lenguas ancestrales teníamos por ejemplo bueno como dije ¿no? raperos tuvimos por ejemplo feministas historiadores poetas esta esta mujer esta mujer está hablando con este señor que le pregunta cómo aprender español ella habla perfecto inglés tienes por ejemplo este es el veterano de guerra el 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 como se llama el alcalde de El Paso Texas que es este señor D. Margo que es republicano y que a pesar de eso cuando Trump vino a la región dijo claro ahora El Paso es muy segura porque tienen mi mi muro pero D. Margo dijo no señor presidente El Paso ha sido la la ciudad más segura de Estados Unidos por 30 años y eso es gracias a nuestra interconexión con México y a la economía que funciona gracias a al intercambio bueno fue fabuloso ¿no? porque incluso en un lugar como Texas que piensas es muy conservador muy de republicanos la gente estaba muy involucrada con su conexión con México ¿no? entonces fue un proyecto muy especial quizá lo más importante que he hecho no por lo que yo hice sino por la forma en la que la gente tomó la palabra y hizo suya la escena comentar que todas las el momento el contexto en el que creaste la pieza al final ese muro que querían construir y ese conflicto de que van a pagar ustedes y así ¿no? que estaba Trump diciendo esas barbaridades a ver tú estabas como atravesando ese muro ¿no? ese muro esa frontera la atravesabas con los haces de luz y con esa comunicación que no se puede romper pase lo que pase porque al final hay familias el un lado y el otro ¿no? exacto entonces bueno pues ese fue ese fue digamos el proyecto y y estamos o sea ansiosos de 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 poder contribuir también a esta región ¿no? porque es una región muy rica uno de los temas que hicimos como parte de este proyecto que está totalmente financiado por entes filantrópicos o sea no hay ni dinero de gobierno ni dinero de empresas el proyecto también generó un poco de dinero de recursos para pagar una una iniciativa de arte binacional para artistas locales porque el problema con artistas como yo que tienen estos privilegios es llegamos a lugares como el Paso y Juárez hacemos una gran pieza y luego nos vamos y ya no se vuelve a saber del artista ¿no? entonces aquí la idea era generar también un legado que es pues este este recurso una subvención del proyecto para artistas locales para hacer sus propias obras entonces bueno pues fue fue algo de lo que estamos muy orgullosos en el estudio ¿no? al final del ejercicio felicidades por este y por ahora que has mencionado el estudio por todo el los distintos trabajos que desarrollas y que hay mucha gente detrás como has puesto antes la imagen de todo tu equipo ¿no? felicidades que al final siempre se personaliza en ti tú eres el que luego estás dando la cara en todos tus viajes pero realmente debe ser fascinante trabajar con tantos ingenieros programadores y artistas haciendo un trabajo en equipo para generar todos estos proyectos que decías tú me quedo con este comentario que decías al principio de que con la pieza la primera pieza que nos pusiste es la de Paulín Oliveros que la interacción con el público no siempre era buena en este caso creo que es la excepción porque el resto de los proyectos la interacción con el público no solo por lo que he visto en el vídeo y pueden ver los demás hasta las caras sonrientes y emocionadas de la gente sino también desde mi punto de vista experiencial lo que yo he experimentado viendo tus piezas siempre ha sido positivo no te comparto en eso te llevo a la contraria que la participación del público no siempre es buena tienes solo una pieza que sea excepción en fin la verdad es que esto no sé nos quedamos impresionados yo creo que yo que conozco bastante tu trabajo he descubierto piezas nuevas y aún así bueno pues habría mucho rato que seguir hablando contigo para la próxima yo quería enseñar esta primera pieza que te decía de este libro de Rosa porque fue como un descubrimiento hace 21 años cuando llegué a la embajada y empecé a conocer tu obra es un honor para nosotros y para mí en particular que hayas aceptado y sobre todo encontrar un momento viendo luego ya los proyectos que estás en el momento y a futuro más próximo encima lo valoro todavía más muchísimas gracias por todo gracias Mónica quiero comentar que en febrero aparte de la exposición en Max Estrella voy a hacer una exposición en la Casa de México en Madrid y me encantará que la gente se sume a esa gran exposición perfecto estamos ansiosos porque llegue febrero y veamos tus cosas aquí en Madrid fantástico muchas gracias Mónica y gracias a ustedes un abrazo chao chao bye bye